hola amigos de la huertina de tony bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo cuando necesidades y riegos del cultivo del hipérico vamos a ver cómo plantar el hipérico en nuestro huerto jardín o maceta este vídeo es una continuación del primero que subimos de cómo hacíamos el semillero o cómo sembrábamos nuestro hipérico o hierba de san juan aquí lo tenemos tengo la verdad que un montón de plantitas y ha ido poniéndolas en diferentes zonas del huerto y en maceta y hoy vamos a ver cuáles son esas necesidades ya vimos en ese primer vídeo que tenía muchos usos medicinales pero lo que a nosotros nos interesaba es que también tenía otros usos en el huerto ya que es sus preciosas flores que aparecen en verano nos ayudan a atraer polinizadores que nos ayudaran a aumentar la producción además se suele cultivar a los bordes del huerto de tal manera que crea como una especie de barrera para que para evitar que otras hierbas colonicen nuestra huerta así que una vez que ya estamos en primavera y las temperaturas empiezan a subir nuestras plantitas de hipérico hierba de san juan pues ya tienen unos 10 centímetros aproximadamente ya estamos listas para plantarlo en su lugar definitivo así que vamos a ver como os dije antes todas sus necesidades debemos elegir lo primero la zona donde lo vamos a plantar y es que en realidad el hipérico no tiene excesivas necesidades y como os comentaba lo ideal es ponerla bordeando el huerto de esta manera podremos mantener controladas esas hierbas que quieren colonizar nuestro huerto además pensar que pueden llegar a crecer entre 40 y 80 centímetros de altura eso sí muy importante elegir una zona a pleno sol una vez ya lo tendremos instalado en la zona no nos tendremos que preocupar de volver a resembrar todos los años se puede reproducir muy fácilmente por rizoma lo podemos ver en el canal o incluso por las semillas que van cayendo y en cuanto al suelo suele crecer de forma natural en suelos secos y no especialmente abonados en verdad es una planta bastante versátil en cuanto a tipo de suelo pero lo ideal es que sean suelos ligeros y que drenen muy bien el hipérico o hierba de san juan es una planta muy rústica que también se adapta a casi cualquier clima la verdad es que para eso no tiene ningún problema eso sí lleva muy mal las continuas heladas en invierno puede llegar a soportar el frío y las heladas pero suaves de hasta menos 3 grados en otros casos siempre podremos protegerla en invierno aunque si no realmente también rebrotará en primavera como os digo al ser tan rústica tampoco vamos a necesitar una excesiva preparación del suelo donde lo vayamos a cultivar eso sí a mí siempre me gusta ponerle o añadirle un poquito de humus de lombriz de esta forma aportamos un poquito más de vida al suelo y con la azadilla iremos preparando la zona simplemente lo que queremos buscar es que se encuentren un suelo ligero y suelto una vez listo el suelo ya vamos a elegir dónde vamos a plantar nuestro hipérico y hacemos un pequeño hoyo vale ya sabéis más o menos siempre el doble del tamaño de la maceta que vamos a trasplantar así que hacemos el hoyo y a mí siempre me gusta añadir un poco de humus de lombriz en el fondo humus que nos hacemos nosotros aquí en casa de forma muy sencilla de esta manera tendrá un aporte extra en esta primera etapa de desarrollo aunque recuerda como os he dicho antes no es estrictamente necesario hacer este abonado extra vamos a poner nuestra matita de hipérico que además como veis ya está empezando a sacar las raíces por el fondo nos está pidiendo a gritos el trasplante así que lo sacamos damos unos golpecitos aquí y tiramos como siempre es mucho más fácil sacar una planta y dañarla lo menos posible si la regamos un poquito antes vale mirar que de raíces nos estaba pidiendo ya gritos que la trasplantamos así que la ponemos en el fondo vamos tapando arrimando tierra tampoco vamos a apretar mucho vamos a dejar que se desarrollen las raíces perfectamente si quisiéramos poner más de una planta es importante que le dejemos el espacio suficiente para desarrollarse lo ideal es que dejemos entre plantas de entre 65 centímetros a 70 centímetros de hecho aunque os parezca mucho espacio en verdad cuando se desarrolle bien la planta de hipérico veréis que nos queda un hermoso borde en verano lleno de bonitas flores que nos atraerán polinizadores y para aquellos que queramos cultivarla en maceta es importante que busquemos macetas algo grandes algo profundas mínimo de 20 centímetros de profundidad de 20 a 25 centímetros de profundidad como os digo esto luego se hace bastante grande y la diferencia de cultivar la hierba de san juan en maceta no es más que necesitaremos un sustrato no excesivamente abonado y que los riesgos serán un poco más abundantes que si lo plantáramos en el suelo ya que los sustratos en macetas se suelen secar antes y como siempre después de haber plantado o sembrado algo vamos a aplicar un muy buen primer riego que nos ayude a asentar el terreno y sobre todo que la planta sufra lo menos posible por el trasplante y en cuanto al riego tenemos que pensar un poco en el clima de esta planta es de clima mediterráneo con lo que el riego no necesariamente debe ser muy abundante lo único vigilar los riegos un poco en primaveras en esta primera etapa si viene una primavera muy seca y posteriormente podemos espaciar los riegos los riegos deben ser ligeros y espaciados de una a dos veces por semana como máximo de hecho es muy importante vigilar los riegos porque las mayores enfermedades que nos puede afectar al cultivo del hipérico hierba de san juan son las producidas por hongos y ahora pocos cuidados más necesita nuestra planta de san juan ya os digo que es bastante rústica pero muy interesante para el huerto como todos los años me gusta traeros plantas diferentes plantas que nos ayudan en el huerto plantas que nos acercan a una vida más natural así que otros cuidados que podríamos tener con esta esta planta como os digo no tienen muchísimos cuidados sería preparar una pequeña poda para estimular la floración y luego cosechar las flores para hacer el aceite o famoso aceite de hipérico así que nada huertonianos espero que os haya gustado el vídeo pero sobre todo que os haya servido y que podáis plantar hipérico en vuestro huerto así que nada nos vemos el próximo jueves en el canal de la huertina de tony hasta luego